La presión de Lorenzen, la salida de Guayaquil City, el manejo de pelota y el toque. Johnson sale con balón nominado. Semanante 17 minutos por la derecha, el toque de pelota con William. Tiene jugadores como Márquez, como Piñatales, cuando viene Vargas, interesante la jugada. José Ayoví, el fraco Ayoví. La salida con Vargas, toca previamente con Alan Aguirre. Aquí va a participar y lo madrugaron Aguirre, presiona Angulo. Arbolida, ¡epa! Y esto es para tarjeta, y esto es para tarjeta, tiro libre para Lorenzen. ¿Y hay tarjeta o no, Flory? El árbitro parece que no, ¿no? Que no va a sacar. No, hasta el momento no ha mostrado tarjeta. No, va Vargas. Intenta llegar a la pelota y lo termina derribando a Carlos Arboleda. Chicos, relax. Ok. Ahí viene la ejecución, el centro de C3. La saca con todo. Llega Cano. Toca con hoyos. Este es el jugador que debe aparecer más. Está retrocedida. Ahí está Alanis. Arboleda era precisa. A ver, permítame después de esta jugada, porque se viene por acá Angulo. Angulo, y el pase por la zurda, saca y cierra con todo allá. Vargas, jugador del partido. Está en el labio, Laris. Ahí está Lorenzen presionando. Y por la banda zurda, Angulo, intenta cruzar la pelota. Feliz. Ya por la derecha, intentando Vargas. Estamos hablando de William Vargas.